Hola a todos mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Ya sé que tenía tiempo perdida por aquí, pero era por una buena razón. He estado preparando muchas sorpresas para ustedes y finalmente anuncié por Instagram, pero ahora lo voy a anunciar por aquí, la primera de varias sorpresas que vienen. Y va a ser una masterclass completamente gratis que puedes tomar desde cualquier lugar del mundo, donde sea que estés, porque es online y se trata de algo que todo el tiempo me preguntan. Ustedes siempre me dicen cómo puedo conseguir castings, cómo hago buenos castings, me pongo nervioso, me pongo nerviosa, no hago un buen trabajo, soy increíble en mis clases, sé actuar, soy buenísimo, pero cuando hago un casting todo me sale mal. Bueno, esta masterclass es para enseñarte a cómo hacer un casting efectivo. Hacer un casting bien es una habilidad que se aprende. Y podemos pasar mucho tiempo ignorando esta parte de la carrera que es tan importante, pero entonces vas a perder trabajo, o sea, no vas a conseguir trabajo necesariamente si no aprendes a hacer buenos castings y a mostrar lo bueno que eres en frente de esas personas que te pueden dar esos trabajos, esos personajes que anhelas contener. Así que bueno, ya saben, Fabi y yo creamos esta masterclass gratis para ustedes. Lo único que tienes que hacer es inscribirte. Te voy a dejar el link abajo en la cajita para que te inscribas y eso te va a estar recordando días antes cuando es la masterclass. Te va a dar el link para que te puedas conectar con nosotras. O sea, nos vamos a ver cara a cara. Yo los voy a estar viendo, ustedes me van a estar viendo, a mí, a Fabi, y de verdad que la clase está espectacular. Le hemos puesto demasiado empeño para ayudar a los demás también a cumplir sus sueños. Recuerden que esto es una pasión demasiado grande, el actuar y el hacer lo que uno ama. Y honestamente para mí y creo que para Fabi también nuestro propósito de vida es que todo el mundo cumpla sus sueños. Sabemos lo difícil que puede ser no tener las herramientas y por eso queremos pues ayudarlos a que las tengan y que ustedes también sean felices haciendo lo que tanto aman. Recuerden que esta industria es grande. Aquí cabe todo el mundo. Aquí no nos debemos ver como competencia. Aquí tenemos que crear comunidad y ayudarnos unos a otros. Justamente hoy estaba pensando en eso porque una chica que es actriz súper buena, aquí en Miami también, y tenemos el mismo look. O sea, literal, siempre vamos para los mismos personajes. El día de hoy me envió un casting que le habían enviado a ella. Y yo dije, wow, qué bonito, ¿no? Yo siento que desde hace un tiempo para acá yo estoy tratando de dar lo más que puedo, lo que está en mis posibilidades, ayudar a los demás. Y de repente llegan personas y también pues me mandan un casting. Son personas que además de tener un perfil igualito al mío, me quieren ayudar porque creo que la comunidad, no sé si es porque yo estoy cambiando y mi mente ha cambiado, entonces mi alrededor está cambiando también, pero siento que la comunidad también se está abriendo a entender que más que competencia somos todos lo mismo y somos colegas y nos tenemos que unir. Entonces, bueno, por eso estamos haciendo esta masterclass nosotros para ustedes, para que pues aprendan esta habilidad y que hagan el mejor trabajo posible en sus castings. Nada, espero que te inscribas. No sé si ya lo dije, pero por si acaso, la masterclass va a ser el 14 de mayo a las 11 de la mañana, horario Miami. Los que no viven en Miami, es muy fácil, chicos. Ponen en Google la diferencia de horario y listo. De verdad, es súper simple. ¿Cuántas horas hay de diferencia entre Miami y España? Cosas así. O sea, sé que en Miami es 11 de la mañana, que también va a ser 11 de la mañana en Colombia, en Venezuela, y eso quiere decir que en España, que son 6 horas más, va a ser a las 5 de la tarde. Entonces, ustedes métanse en Google. Igual voy a ver si podemos poner algunos de los horarios en la página web, pero si no, simple. Métanse en Google y les va a salir la información de el cambio de horario para que se organicen. No dejen pasar esta oportunidad, chicos. Es una clase en vivo, online. Entonces, tienen que estar ahí. Va a ser por Zoom. Toda esa información se les va a mandar en el email. Ustedes lo que tienen que hacer es registrarse en el link abajo que les deje en la cajita. Nada, súper emocionada de verlos pronto. Y ya vuelvo ahorita con YouTube. Ya voy a volver a empezar a poner más información por aquí. Solo que, de verdad, que hacer todo lo que hemos estado haciendo, más YouTube, más mi trabajo, más la actuación, más los castings, ha sido una locura. Pero bueno, aquí vamos todos unidos. Espero verlos. Ya saben que los quiero muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!